Vamos a entrar al banco. Como casi todos, realmente. ¿Puedo ayudarte? Espero que sí. Quiero un al banco, señor. Una línea de crédito, para que pueda comprar algo. ¿Qué property? Un viejo rancho, Beecher's Hope. ¿Ese viejo? Sé que no es mucho, pero no es mucho de un agricultor. Pero voy a llegar. Es una manera muy inusual de pedir un al banco. Mr. Marston. Solo la gente que me llama Milton. Es una broma, creo. Un broma, ¿eh? ¿Quién? Mr. Gettys. Yo trabajo para él. Él dijo que podría ayudarme. Si puedes. Así que David Gettys dijo que soy el tipo de hombre para pagar un hombre con dos nombres de dinero, para que pueda comprar una farmada en cuenta de la falta de farmacias, ¿eh? No son demasiado promiscuoso cuando lo dices así. Bueno, ¿cómo lo dices? ¿Qué? 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 Sí. Bien. 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 Come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Bien. 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 No, no, no te acuerdas que ese Era el que El que se me resistía todo el rato Que decía que estaba ahí Pero nunca estuvo ¿Me dejará ahora? Bueno, hola hermano ¿Puedes ver esto? ¿Cómo estás haciendo hoy? Bueno, ¿viste esto aquí? American ginseng. Toma un chico de no es tan malo hasta que se siente en el tiempo. Realmente algo. Si, no encuentras esto todos los días. Si, esto es en tu medicina, dame un poco. Confieres en mi. Lo que estás vendiendo, no estoy comprando. De todas formas, no voy a usar todo esto, así que no olvides de ayudarte a lo que hay que faltar. Cuidado de ahora. Ah, gracias. Seguro bien, amigo. Vamos, entonces. Si no funciona, pues... Pues no podré completar todo, yo que sé. You're doing well. There you go. You're doing okay, girl. Ya, la cosa es que a mí tampoco me pasó en su momento. No. All right there. You'll be okay. You're doing well. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! No me jodas ¡Caballo, espérate! ¡Que tengo una tienda aquí! ¡Caballo, vive! ¡Que se me ha muerto el caballo! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Tengo un reanimador! ¡Tengo un reanimador! ¡Tengo un reanimador! ¡Gracias! Ahora sí que iba a hablar contigo Un placer Oye Casi pierdo mi caballo Un respeto Está Es que se tenía que hacer con John Es que se tenía que hacer con John Quiero decirles que somos solo trabajadores de la carretera Sí, buen día Esos instrumentos de tiranía o lo que se llamaban Los imbéciles Esta pauta Raider con todos los M's y L's en su nombre Deberías saber algo sobre él Camille de Millamont Él es francés, pero no es un hombre Un montón de pautas de raideres son ríos si me preguntan Buenas tardes a ellos Voy a ir después de esta pauta Raider Necesito más información La pauta es para de Millamont, ves Pero... Mira No vas a encontrar solo a él Tengo toda una banda de chicos con ellos Así que se sienten Hey Estoy siempre sienten Creo que no van a convertirse a ellos mismos Y es muerto o vivo En caso de que no seas un lector Estoy Trollope Conocer Me dejeco, ¿sí? Entonces ya me dejeco ¿Ese coño? Estas secundarias Ya las he hecho O le van a dar por culo O le van a dar por culo ¿Qué quieres? Que no, que no, que no Que esta rama de misiones Ya la hemos terminado Claro O sea, se ha reiniciado ¡Hostia! Perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy... Estoy buscando a mi amigo Y a Gavin ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Unos años Unos años Unos años No puedo... No puedo... No puedo crecer ¿Cómo se ve? No puedo crecer Estoy procuro the si pero no sé quién es Es支 Me también Lo Gov! Buena suerte Estoy tan preocupado ¿Gav? 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 ¿Dónde estás? Lleva 10 años buscando ¿Dónde estás? A Gavin Estoy tan preocupado Un agüita en un río yo creo que sí se ha abrachado, eh Muy limpio estaba como para no haberlo hecho Por eso, exactamente por eso Por lo que te digo que muy limpio está ¡Gav! ¿Nos miren? ¡Ah! Miren ¡Ah! knock Ok Morey i am proud of you all that will send a clear message let's hit the horses and relax a little come on gather around the fire i have something to let's go oh you will not leave this place alive oh 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 ¡Vale! 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 ¡Que si! ¡Que si! ¡Joder! ¡Todo el mundo me dice lo mismo! ¡Pero! ¿De que vais? ¡Vale! 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 ¿Tampoco merece tanto la pena? ¿Tienes una buena libertad cuando lucho por tu? Me deseo pagar, eso es todo. ¿Qué ofrecen? ¿100 dólares? ¿200? ¡Eso deseo que te saliera de 100! ¡Eres un malo hijo de mierda! ¡Pero casi no me preocupes! ¿Qué? ¡Vale! 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 Ahora compraré munición. No, 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 no. No, 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 no. Me desecho. Sheriff. Ponlo en la caja, entonces. Tú eres un traidor, Sheriff Tomás. Le enviando a este Yankee contra tu propio. Cuidado. Siempre ha sido un problema de todos ustedes. Están demasiado ruidosos y las personas buenas. Eso es lo que nos pagaremos. Creo que eso es lo que tengo que aceptar, entonces. Usted no ha visto el último de nosotros. Mr. Lawman. Un chico está perdido. Tiene posters por toda la ciudad. No es tan malo como hiciste ahí. Malo, pero es peor que peor. Siempre ha sido uno para gosip. No. 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 Nos ipad. ¡Vamos un segundo! Voy un segundito Ah, por una cosa Tardo nada Tardo nada Tardo nada Tardo nada Tardo nada Vale Perdón Es que recibí un mensaje Y lo estaba leyendo Es que recibí un mensaje Es que recibí un mensaje La verdad es que no No me interesa una mierda No me interesa 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 No me interesa